a preguntar cuánto, cuánto, cuánto cobramos nosotros, nosotros no le cobramos el videoclip, no le cobramos la canción, no le cobramos las plataformas para que él se da a conocer, hoy llegó un chavito que es de México y lo vamos a presentar, él ha cantado con Julián Álvarez, iba a crear una colaboración con el flaco, Miguel Ángel el Flaco creo que se llama, con lo que pasó en el 2020, su carrera la bajó, estaba certificado, verificado a Facebook, videoclips de calidad y él viene desde México para que nosotros lo apoyemos y lo debemos a conocer, que seamos nosotros la plataforma, imagínense, nosotros no le estamos cobrando nada a Reginaldo, al contrario, nosotros lo apoyamos con un sueldo, entonces yo no sé la gente qué quiere, pues porque si nosotros le decimos a Reginaldo, no superan que es de Guatemala el muchacho, lo que no superan es que es un chavito de campo, que viene de una aldea y que quizás pues tiene más fama que muchos que ahorita están enojados de que él pueda salir adelante, eso es lo que pasa y pues es lamentable, es lamentable. Mejor que quién? Mejor que quién? Mejor que quién dice? No, si Bad Bunny solo habla, habla con ritmo, no habla, solo banducea. Ah, no habla nada, pero ahí están ustedes, los tienen ahí de fieles seguidores de ellos. Preocupado es porque no sacó música durante un año. Tres, dos, uno, vamos. Claro, no a todos se les da ser artista, ¿verdad, Rudy? No, definitivamente. Porque yo veo muchos comentarios que dicen, ah, yo también quiero ser artista. No, no, muchos no nacen para esto. Ahí están, ahí, pues yo le venía comentando a mi hija en el carro que en esta vida, pues la, o sea, esta vida ya cambió, ¿verdad? Este, estos muchachos pues han despertado más bien, o sea, han querido dejar ahí atrás, pues en la forma de cómo ganarse la vida, pues es una manera de ganarse la vida para ellos y lo están logrando, ¿verdad? Culpa de nosotros no es que uno esté estancado, ¿verdad? En la misma condición, culpa de nosotros no es. ¿Qué más de esa parte de la lavada y cara? Ya se lavó la lavada y cara. Ahora ya se tiene que poner su camisa. Ajá, que se cambie, como si se mirva. Vamos a pedir ahí a nuestra moderadora, por favor, que bloquee a todas las personas. Ya no vamos a permitir un círculos. Ya no más. Nunca más, jamás. Yo no tengo un modelo. Vamos a pedir ahí a la moderadora, pues, que bloquee a todas las personas. ¿Ese peinado? ¿Ya se te olvidó cuando te dijo pera? No, lo que le iba a preguntar era peinado. Bien, te diste. Me estaba preguntando de qué le iba a preguntar a Reginaldo. Reginaldo, ¿qué sentiste tú las tres veces que llegaste a la tienda de Canaglades y te rechazamos cuando te dijimos de que, pues, no cantabas? ¿Por qué te lo dijimos? Mira, tienes que repasar, tienes que prepararte. Y tal vez... ¿Por qué? Todo lo que dice la gente que... Pero... No, y hay gente bonita que apoya de verdad. Hay gente bonita que apoya de verdad. Yo llevo como 20 días. Lo que hago. Mi papá le dije, no me dieron la oportunidad. Entonces, ¿acaso no podemos nosotros? Solo nosotros y... Entonces, vamos a hacer nosotros y vamos a tomar una toma de mi video. Entonces, vamos a subirle. Me dijo mi papá. Entonces, fue mi... La idea de mi papá. Entonces, mi papá estaba poniendo la música. Entonces, mi mamá estaba grabando. Ahora, muchas personas piensan de que te estamos cobrando por un... Yo sé de que este videoclip... Si una persona que canta, hiciera un videoclip como este, no le baja de 20 mil quetzales. Porque eso es lo que vale. Eso es lo que vale una producción. Jaime, Jaime trabajó... Tiene una productora, Jaime, que se llamaba José Rofilms. ¿Cuánto cuesta un videoclip? Bueno, ¿cuánto cuesta un video para una empresa? ¿Cuánto cobra? Va a depender aproximadamente de unos 15 mil, 20 mil quetzales. Dependiendo de los requerimientos que el cliente tenga, ¿verdad? En este caso, unos 20 mil quetzales por videoclip. Nosotros no le cobramos. ¿Sí? ¿No le estamos cobrando? ¿Cuántos videos? ¿Este es el cuarto video de Reginaldo? Cuarto. Cuarto o quinto. Cuarto o quinto video. ¿No le estamos cobrando? Ya seguí de 100 mil quetzales. Las personas piensan de que nosotros lucramos. O sea, no tiene nada de malo lucrar. Porque igual estamos... Dinero limpio. Tenemos... Benito es licenciado en producción audiovisual. Ahora, yo quisiera que un licenciado, pues, trabajara de gratis. ¿Te apuestas que no hay ni un licenciado que estudió en la universidad para no cobrarle a las personas? Yo creo que Benito es el único que cerró una licenciatura en producción audiovisual y no cobra por su trabajo. Ni licenciado, ni zapatero, ni panadero. Todo el que tiene una profesión tiene que generar, ¿verdad? Tiene que cobrar. Y nosotros no cobramos para producir a estos jóvenes. Y aún así hay personas que todavía vienen y nos dicen, ustedes están lucrando con ellos. Tienen derecho a opinar, ¿verdad, Oswald? Media vez se haga con respeto, pues, aceptamos críticas, ¿verdad? Que no es la opinión de la gente. Lo que sí ya no vamos a permitir es de que denigren la imagen de los artistas. Porque son artistas, digan lo que digan. Para nosotros son artistas, para nosotros son chavitos con sueños, son personas que están muy reconocidas. Y, pues, las personas que quieren consultar algo, pues, díganme que, ahí sí, con el dolor de mi alma, no van a tener que bloquear, no van a tener que bloquear a los personas que están enfermos. Porque estamos, vamos a crear la integridad de los jóvenes, vamos a crear la imagen de los jóvenes. Entonces, esto es un sueño que tienen ellos, y quizás, pues, no es un sueño igual al que tienen muchos, es un sueño distinto. Pero se va a soñar. Y si él quiere ser cantante, pues, lo vamos a apoyar acá. Si él quiere, pues, tener esos videoconios bonitos, los vamos a apoyar. Y hay muchos jóvenes, que ustedes supieran, nos llegan mil, dos mil mensajes diarios a la página, que quieren una oportunidad. Que viven en Estados Unidos, que viven en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá. Yo quisiera llegar a la tienda de Canadá. Hay muchos jóvenes que sueñan con esto. Hay muchos sueños de que... Tiene una de mi idea. Tiene una de mi idea. ¿Qué te dicen? Me está preguntando. Me está preguntando cómo, cuándo cobras y... Todo me está preguntando sobre lo que estamos. Ajá. Que quieren venir aquí. Ajá. Ya lo entendí. Ahí está, pues. Bueno, ¿seguimos? Sí, eso lo estamos esperando. ¡Vantá, vantá! Ahí sí, ahí sí. Ya, pues... Yo creo que era un momento de decir, tal vez de... Muchos nos dicen, ¿por qué ustedes dejan que les digan de todo? ¿Por qué ustedes dejan que la gente...? O sea, yo sé que son plataformas, son redes sociales. Cada quien tiene derecho a opinar. Yo no les digo, no opinen. Claro, tienen derecho a opinar. Media vez no ofendan a los jóvenes. Media vez no ofendan sus comentarios. No sean, pues, comentarios de que en vez de unir, en vez de apoyar, pues, discriminen, ofendan. Eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, eso es lo que yo les pido a las personas que tienen las tradiciones. Vamos a probar a hacer un cambio. Lo que pasa es que... De que apoyen a esos jóvenes. Está amaneciendo, pero se mira como que fuera noche, ¿no? Sí, no sé. Está muy plana la luz. Vamos a probar a cambiar algo. A que sea creíble, va a ser primero. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Tú tranquilo? Ellos nerviosos. Bueno, alejate. ¿Tú o no? ¿Estás sudando? ¿Tú o no? ¿Estás acostado? ¿Estás acostado en la cama? ¿Estás disfrutando? ¿Esa cama? ¿Estás grande? Reginaldo, yo te quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Te ha cambiado la vida desde la primera vez que escuchaste que te íbamos a apoyar? Ajá. ¿En qué te ha cambiado la vida? Pues, sentí muy feliz. ¿Sí? Ajá. ¿Qué más? Nada, solo me sentí muy feliz. Ajá. Solo. Y, pues, ¿ya puedes apoyar a tus papás o no? Ajá. ¿Sí? ¿Ya los puedes apoyar? Sí. ¿Les das dinero a tus papás o no? ¿Cuánto les das? Ajá. Pues, ahora no estoy haciendo, estoy dando un poco de dinero a mi papá. Porque, bueno, que soy yo. Si está enfermo, estoy, estoy comprando medicina a mi papá. Oigan, oigan, pues, imagínense. Reginaldo, con lo que gana, pues, le está ayudando a su papá, que está un poco enfermo. Él, de su salario, le está comprando medicina a su papá. Y aún así hay personas que no saben la historia de los jóvenes. Hay personas de que no conocen el esfuerzo de los jóvenes. No conocen el esfuerzo. En el caso de Reginaldo. ¿Cuánto estás gastando en medicina, Reginaldo? ¿O cuánto gastaste estos días, por decir? Unos dos mil. ¿Ah? Dos mil gastaste en medicina. Ajá. ¿Qué tiene tu papá? Pues, una enfermedad muy grave. ¿Ah? Una enfermedad muy grave. Está grave. ¿Qué es lo que tiene? En su pancha, porque viene con una pelotita. ¿Una pelotita en su pancha? Ajá. ¿Y qué le dijeron los doctores? Pues, tiene que ir a Guatemala, sí, pero no tenemos. Tenemos que ir a Guatemala. Ajá. Pero ya le dieron medicina. ¿Ya le dieron medicina? Pero son caros. ¿Es caro? Ajá. De tu monetización, Reginaldo. Por eso ya te he dicho, Reginaldo, publicar, crear contenido, porque de ahí te vas a beneficiar. Yo sé que no has recibido, pues, mucho, porque no creas mucho contenido. En tu casa, pues, todos los días puedes hacer transmisiones, puedes crear contenido, ¿verdad? Y, pues, acá estamos nosotros, para apoyar, lo que le hemos dado a Reginaldo, pues, nos lo ha dicho, que es para comprar medicina, para comprar, para llevar al doctor a su papá. Y, y aún así hay personas de que, eh, sos una persona, Reginaldo, admirable. Porque, cuando llegó la primera vez, dijo, yo quiero ser cantante, quiero trabajar de cantante. Y, yo al principio no lo creía, dije, pues, es la, es, es, es lamentable, porque en Guatemala, ningún cantante vive de la música. O sea, lo hacen por hobby. Gracias a Dios, pues, tú logras generar, ¿verdad? Por lo menos, pues, tenés, pues, aunque sea un poco de dinero, ahora que hay una necesidad, puedes comprar en la medicina a tus papás. ¿Verdad? Entonces, eso lo hacemos también, y, para que los jóvenes, para que las personas que están viendo, a Reginaldo, sepan de que Reginaldo, pues, está apoyando a su familia. Está apoyando a su familia. Imagínense, si, 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 si no cantara a Reginaldo, no tuviera ahorita, ¿qué estuvieran haciendo? Yo me imagino de que no tuvieran para ir al doctor o para comprar medicina. ¿Verdad? Así que, ánimo, Reginaldo, sigamos. Y, aquí estamos para apoyarte. Tienes un equipo detrás tuya, que te va a apoyar. ¿Verdad? Ahí estamos, ya estamos. Esperamos, estamos. Ya volvimos. Pero, vamos, por favor. Qué motivador. ¿Seguimos o pasamos? Sí. Ah, sí. Reginaldo, vamos a escuchar otra vez. No, ponte que te levanto. Pás, fíjate. ¿Qué va a poner la música? No, no sé, a Farro con tenía la voz más. ¿Y la música? No, no tengo. ¿Ustedes tienen whatsapp o no? ¿Ustedes tienen whatsapp o no? ¿Ustedes tienen whatsapp o no? No, dámelo a un número. Ana, tráeme mi teléfono. Este está ahí abajo. ¿Ya está? ¿Ya está? Anda, tenés el teléfono acá. ¿Y después? ¿Te levanto? Sí, sí, lo mismo que hicimos hace rato. Vamos a ver ahora. ¿Cómo se llama? Vamos a repetirlo de hace rato. Ah, ¿se va a repetir la toma que hicimos hace un momento? Sí, porque es que se miraba muy noche y está despertando, bro. Entonces Benito hizo una implementación de esta... Vamos a hacer una prueba igual y si no ya está grabado. Vamos a rellenarla. Lo voy a bajar un poquito más. ¿En ese teléfono no lo tenés, bro? No, es en este. Sí. ¿En ese teléfono no lo tenés? Estamos esperando que el papá de Reginaldo está pesado en perro. Estamos rellenando. Tres, dos, tres. Vamos a hacer una transmisión en vivo. Ya no sé qué es lo que tiene el papá. Pero quizás vamos a hacer una transmisión donde hay personas en el corazón que quieran apoyar también al papá. Porque él necesita ayuda. Él necesita ayuda. Y hay personas de vuelta. Por un corazón que quizás pueden echarle la mano al papá. Más, más. Entonces, sí. Vamos a hacer una transmisión en día de estos para preguntar. Tres, dos, dos, dos de su papá. Nosotros estuvimos en su casa hace dos días. Y el señor pues está en el saludo. Y el señor pues está en el saludo. Y el señor pues está en el saludo. Yo de una vez les digo a las personas de buen corazón. Les agradezco. Les digo muchas gracias por sus estrellitas. No puede ser de tiempo. Pero no es necesario. No es necesario. Se activó esta... Los seguidores que vienen desde hace mucho tiempo viendo las transmisiones. Se van a dar cuenta de que nunca hemos activado las estrellitas. Yo creo que quizás alguna actualización de Facebook hizo de que se activaran las estrellitas. Las teníamos bloqueadas. Las teníamos inactivas. Igual ese mensaje que aparece al inicio, lo del número de teléfono y en varias páginas de nosotros. Es automático. Es automático. A veces lo eliminamos. Pero sí. A las personas de buen corazón que quieran mandarle un apoyo al canal. Él tiene su página. El canal de los autores. Tiene su página y en su página ustedes pueden mandarle un mensaje directo. Pueden apoyarlo. ¿Qué es el número de teléfono? Vale, es el número de teléfono. ¿Qué es el número de teléfono? ¿Qué es el número de teléfono? Bueno, 33... ¿Qué es el número de teléfono? ¿Qué es el número de teléfono? No, porque no puede aparecer en el número de teléfono. ¿Qué es el número de teléfono? Dijan, esta es una bata. ¿Cómo? ¿Y lo saco? Una playera y una pantaloneta. Pues vea, rápido. Esta es una bata. Lo que podemos mostrar es que solo caiga la bata, sus pies y que caiga la bata al suelo. ¿Qué puedes? Antes hagamos eso. ¿Cómo sí? Ya te quitar la bata, pues solo te vamos a enfocar de la cintura para abajo. Solo los pies te van a enfocar y se va a ver que cae tu bata al suelo. Quítate, recuérdate ahí. Quítate, levantate. Buena onda, aprovecha la chamba. Quítate, quítate esa. Pero vamos a hacer acá porque ahí está muy oscuro. Camila. ¿Cómo se te quité? Oye, tú vas a hacer ya, parate acá. ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Qué es el número de teléfono? ¿Qué es el número de teléfono? ¿Qué es el número de teléfono? Buena onda, la chamba. Hoy sí me va a quedar aquí. ¿Cómo se te quité? ¿Qué es el número de teléfono? Saludos, bendiciones. Buena onda, ya pues un mitófono. La chamba, buena onda. ¿Ah, sí? ¿Es para mí, conmigo? ¿Qué es el número de teléfono? Ajá, ya pues. ¿Sobre tus pies ahí? Mi cín, yo puedo. Buena onda, la chamba. Buena onda, la chamba. Están mandando a hacer el número de teléfono. Ya pues, original, parate más acá. ¿De qué? Ahí, ajá. Saludos, Estados Unidos. ¿Qué es el número de teléfono? ¿Esa es? Sí. Sí, vale, vale, vale. ¿Te imponía el número tú? ¿Sí? Ya, ya lo voy a pagar. Baja. ¿Deja? Bueno. ¿Qué, que la duele, que se cae? Ajá. Cuidado, hay mucha. Parruco. Date. Ya, permiso. Solo quítate la gama y le cae al suelo. Dejala caer. La chamba, muy buena onda. Dejala. Buena onda. Vamos a ver mi trabajo, me pongo aquí, por favor. Buena onda. ¿Ahora? ¿Cuál es lo que se va a poner? La chamba, bueno, anda la chamba. ¿Cómo? ¿Qué se va a poner, reginando? Este... Tus camisas normales. ¿Qué camisas? Puede que hay que ofreírme. ¿Qué? ¿Qué ha reído? Andán. Vamos, unos chickens. Chickens. Vamos ahí. Unos chickens, amigos. ¿Qué, mira? Aquí están los. Yo, puras alas, nomás. ¿Puras alitas con picante? No, picante no. Soy, soy un poco delicado. No sé, pero lo de aquí, no sé si le echamos menos azúcar o menos agua. Estás abandonando la camisa. Por ejemplo, pues, él se va a vestir. Aquí en el otro lugar. Ya va a sonar la música. Vamos. Pero viendo que ya... Viendo para acá. Es cuando, vos cuando se tome la canción, es cuando empiezas allá... Viendo hacia, hacia allá. ¿Cuál es el nombre de la canción? No elegí con nosotros. La canción que va a grabar... Es un éxito musical. Viendo al frente, hacia allá. El Elisa presenta, dice. ¿Le pongamos la canción ya, vos? No, porque no canta ahí. Ya, aquí que dice ya. No, porque no es necesario que vaya la canción. Solo se monta. Otra vez, Regina. Los que lo de aquí están hablando, no te encuadran. No, amigo. Ya se les explicó. Sí, como era frío de tus ojos frías. Fox. Buena onda Fox. Pero esa falsa. ¿Qué? Había unos momentos empezando conmigo. ¿Cómo se los empiezan a cantar? Hasta allá. ¿Ya? No, hasta allá. Hasta allá. Ajá. Hasta allá. ¿No vas a cantar acá sentado en la cama, mamá? Sí, sentado en la cama. Correta más para acá. Porque a mí me gustaría que se echaran las tomas a mí. ¿Viendo? Viendo hacia... A poco, por favor. A poco. Que cantaras. Tres, dos, uno. De veras, ma Cante con su piama Si, lo vamos a hacer Cantar ahorita La cancioneta Ahí no va a salir, hermano Ahora voy Para la mamá Para la mamá Vamos a hacer la cancioneta Para que no muestre de más Por un rato te confundiste Soné a Cristina Tal vez algo Ya convencido Si, eso si puedes hacerlo Vamos ¿Qué te piden a la bocineta Aca Acá Ahí está ¿Te la matan? ¿Ves a la mamá una ya cantando? Acá, sentado en la cama, recostado en la cama, pero la rata fue así. ¿Inciendo esta? ¿Pueden conectarse aquí, hombre? ¿Pueden conectarse aquí, hombre? Sí, hombre. ¿Cuándo se hace el teléfono de la casa? ¿Cómo se va a recostar? ¿Cómo se va a recostar, Reginaldo? Desconecte, sí, sí, sí. Para mí que se sentara así en la barbilla de la cama, oye. ¿Cómo se levanta? Como recordando. Sentadito ahí, nomás se levanta como que sentadito aquí. ¿Sentadito qué? No, sería como de este lado. ¿Pero trabaja de este lado? Como aquí te estás levantando siempre. ¿Qué pasa? Ah, sí, sí. Sentadito ahí. Y viendo hacia un lado. CMK15. ¿No agarramos de ese lado? ¿Cómo le conectemos la bocina? Para, para, para. ¿Para, para, para? Se va a conectar. Claro. Cerno. Bien. Es sufre, pero si acaso. Sí, o sea. CM. CMB.